Los últimos tres ministros de defensa del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, bajo la conducción de ellos, a saber, Garré, Puricelli y Rossi, han provocado deliberadamente que el ejército carezca de recursos humanos, materiales y logística para un mínimo nivel de entrenamiento, adiestramiento y capacidad de combate. La Armada carezca de combustible, repuestos para buques que están siempre en puerto porque no tienen capacidad para navegar, salvo unos pocos días por año. Y la Fuerza Aérea está en el nivel más bajo de equipamientos de su creación. En 1946, ya creó Perón, porque carece absolutamente de aviones de caza, de intercepción, los famosos Mirage que fueron puestos fuera de servicio y casi no tiene grandes transportes. Todo ello, si le sumamos la no reparación del rompehielos Terminante Irizar por un incendio que hace cinco años lo afectó, ha provocado que la Argentina, todo el espacio soberano, terrestre, marítimo y aéreo, cuya protección es la principal misión de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, sin contar la zona exclusiva, económica exclusiva del mar, Isla Malvinas, archipiélago de las Georgias y San Luis del Sur, y la Antártida Argentina es que hace como otra Argentina, terrestre, todo eso está absolutamente desprotegido. En ese sentido estamos técnicamente indefensos, no tenemos defensa nacional. Ahora, ¿cuáles son los riesgos, las amenazas que nos pueden afectar? Como Estado y como Ciudadanos, ¿no? Por un lado, pueden ser riesgos y amenazas de Estados nacionales opuestos, sus intereses sean opuestos a los nuestros. O sea que de repente, sean grupos estatales o no, pueden ser grupos autónomos armados, como el narcotráfico, o grupos terroristas, fomentados por uno o más Estados, o autónomos, que nos pueden estar amenazando en algún momento de nuestra vida independiente. Ya lo hemos tenido, las embajadas, el atentado de la Embajada y el atentado de la AMIA son ataques terroristas que precedieron a toda la ola terrorista internacional. Y después también estamos indefensos ante la impune depredación de los recursos hittícolas de nuestro mar territorial, donde pesca todo el mundo y nosotros no podemos controlar nada. Hay que actualizar las leyes de defensa, de seguridad interior y de inteligencia. A fin de que las unidades de las Fuerzas Armadas, adiestradas, entrenadas y equipadas para operaciones especiales, no todas las Fuerzas Armadas, una parte de ellas, para operaciones especiales, pueda actuar en caso necesario junto a las Fuerzas de Seguridad, en la lucha directa, ya sea contra poderosas organizaciones de narcotraficantes, o en la disuasión y represión, disuasión y represión de eventuales grupos terroristas, así como en el patrullaje y represión de violaciones armadas de nuestras fronteras, o en situaciones donde se necesite un despliegue disuasivo a gran escala y o mayor poder de fuego que la Fuerza de Seguridad.